yo soy vendedora del mercado con poquita venta y que es lo que vende? haciendo venta de vía grande aquí ando una dos carteritas hago una ponte la gran venta ajá entonces yo tengo un enfermo que ya no se levanta para nada su hijo? es mi esposo si se le da de comer en la boca si se le da de comer en la boca come y si no no come ya no se levanta es como si fuera un bebe como un bebe hay que arrastrarlo porque yo como no lo puedo chinear si están mis hijos lo chinean y lo ponen en el baño mi nieto, porque soy un nieto tengo y si no como le hago le pongo una carpeta y me lo arrastro vaya yo he visto bastante así en TikTok que les ayudan vaya redes sociales, TikTok, Facebook, Youtube mire yo he estado bien mala, me quebré la mano el 22 de febrero ahí he estado y eso como le sucedió? si nos puede explicar un poquito me caí, iba caminando ahí por la 400 y de repente caí así ay la mano aquí ando el video ando el foto ya te la voy a enseñar vaya, vaya este uy a ver si lo perdí las hijas de la escuela y le digo yo regale un seguro como te digo lo voy a hacer a ver si lo perdí el cedular un viejo que no lo puede hacer 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 ¿cuál es su nombre? disculpe Marina Borja de Hueso Marina Borja vaya mire así era mi manita mire me caí me la quebré así es como le quedó si así me quedo ahorita empieza que fue bien fuerte el golpe de verdad si viera que también me quedé saludo hasta aquí mire y de aquí me quedo la manita así entonces esto pues si vaya como no se trabaja no se le puede dar de comer a un enfermo solo cuando vale yo tengo un hijo pero él él tiene su él tiene su como lo digo él tiene su entendimiento con su mujer y sus hijos así es pero gracias a Dios mire hoy los ha estado regalando la comida entonces le digo ah me dijo a mi una señora vaya me dijo yo hable con esos tetitos me dijo van a venir a ver a don Cervellio me dijo y le van a ayudar me dijo y yo he visto bastante vea como les colaboran de poquito en poquito si si yo he visto y yo dije yo en veces uno como le digo no es el orgullo sino la pena quizás verdad porque imagínese uno puede salir a trabajar y todo pero a veces van a ver días buenos si van a ver días malos yo salí a vender un día de estos mire ve así como estoy cinco pesitos vendí a veces solo imagínese ahorita como se ha puesto caro todo la cebolla tomate y con esos cinco dólares voy a de pasadita solo en un tiempo si yo sé que usted allí lo cargo a él también mire ve pero eso es cuando todavía él medio con bordón aquí lo cargo también a él mire cuando él todavía medio se movilizaba entonces este y usted por el momento solo con su esposo vive tengo un hijo no más pero él tiene su cargo si él tiene su cargo y yo ahorita le digo yo yo ahorita no he estado trabajando yo ahorita empezando a rebuscarme ahí no pude sacarlo aquí lo tengo en un pedazo de sillón ya no lo pude sacar de aquí permita marita le ayudo pero yo andaba comiendo dulce mire mamá comiendo dulce yo allí era bueno tome bienvenida Cecilia de Hernando bienvenida a las personas que van llegando no se les olvide dejar su hermoso lai bienvenida a las personas que van llegando no se les olvide dejar su hermoso lai bienvenida ya no me el cuento ya no me el cuento jajajajajaja ya bueno pude decirle este señor Hernando y buenas tardes y buenas tardes señora senhora veniciones para sus no lo puedo sacar mire ves enseñe este es el mire pero cuando él estaba alentado todavía ahorita ya no ahorita ya ¿Cuántos años tiene ya su esposo? 62 años, ya lleva 3 años de estar botado en el piso. ¿Y eso cómo le pasó? Si nos puedes comentar un poquito. Dígese que él era diabético y de una caída que se pegó, aquí teníamos el puesto en esquina. Se cayó de un alto así. Ahí se quedó tirado como media hora. Después lo recogimos, pero no lo llevamos al médico. De allí primero anduvo con bordón y luego ya no se levantó. ¿Y ahí fue donde se dio el barco? Sí, ahí ya se empeoró. Bueno, ya las rodillas ya las tiene así. Ya no las... Cuando se las estiramos, gritos que peguen bien duras, duras. Ya no ya... Bienvenida, saludos. Pero primeramente digo, de lo poco que usted gana en la venta, va saliendo de la... Sí. ¿Y hace cuánto tiempo tiene que dedicarse a eso, a vender? Mire, tenía un puestecito, pero como ahorita quiero los levantar... ¿Por los dejaron lo que lo quitaron? Ahorita sí, salgo a vender poquitos, poquitos así. Para mi papá. Así tengo como... Como he estado bien mala de la mano... Ah... Sí. Empieza a salir. O sea que estaba en reposo. Fiesta, tres meses. ¿Y cómo le hacían esos tres meses para llevar el sustento a la familia? Solo a mi pobre hijo, como por vimiento. Ah, que imagínese, si solo le tocaba... ¿Porque solo un hijo tiene? Sí, solo. Ah, imagínese, a su hijo le tocaba llevar todos los gastos de la... Y donde están viviendo ya es alquilado. Alquilado, ¿eh? Alquilado. Ah, imagínese para... Le digo alquilado porque hipotequeé la casa. Yo para estarle dando medicinas a él, para estarle dando de comer a mi esposo. Sí, porque cuando alguien está en ese estado, es donde más... Mire que suero, que a la llegadita de los médicos. Hoy tengo ya tres meses que no lo llevo el médico. Desde que me pasó esto, ya no lo llevo el médico. Porque se le dificulta más. O sea, mire... Ahora lo que tengo en la casa es hipotecada. Entonces yo cuando llegué a la edad de uno... ¿Qué te? Porque imagínese, uno tiene que ser sacrificio para... Sí, ahora es... Cuando a uno menos se le espera, pues toca de esa manera, más de otra. Sí, hoy me arrepiento de haber hecho esto aquí. Estoy pagando, como puedo estoy pagando. Sí. Pero lo bueno es que Dios nunca la ha dejado sola. Gracias al Señor, mire. Mire, aquí ya llevo unos guinellitos maduros. Y aquí están preguntando qué es lo que vende. Si uno puede mostrar el producto que tiene. Ahorita, carteritas. Ahorita, llevo una media docena de... 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 Allá en la casa tengo una media docena de brasiles. Hoy no la traje. Bueno, la traba. Sí, hoy no la traje. Ayer salí a vender porque llegué con gran dolor de la mano y bien hinchado. No la traje de la pastilla. Sí. No quise traer... Ah, porque igual es gran pesar que exige la cosa. Pues peligroso y se puede. Entonces el médico todavía cinco meses dice que es de reposo de la mano. Pero mira la necesidad lo que hace. Sí. Pues si salió a rebuscarse. Y tengo que... Y todavía voy a ajustar tres meses. El 22 tengo tres meses. Y son cinco meses de reposo. Bueno, imagínate que se adelantó el mantel. Sí. Bueno, como le digo, por lo menos la necesidad de usted no... A uno lo hace, pues. No se puede hacer de otro modo porque entonces ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? Sí, claro. Sí. Porque a esas estrellitas relucientes. Sí. Ah, yo le digo... Yo le digo un día a una amiga. No, cualquier día me voy a rimar a esos de TikTok del parque. Ay, que Dios me bendiga. Que toda la gente me murmure, me tiene sin cuidado. O sea, que la gente siempre va a ser así, pues siempre van a hacer de bonito. Así es, sí. No tenemos que prestarle atención porque aquí el único que nos conoce perfectamente y las necesidades es solamente Dios. Sí, eso es lo que diga la gente. Eso nos tiene que importar, ¿verdad? Aquí le tengo el teléfono. ¿No lo encontró? No, no lo encontré. No lo encontró. Solo me acuerdo de que me salí de ahí donde estaba. Sí. Sí. Así que anda su veintecita, señores, de bloomer, carterita. Algodones y piñadas. Sí, baila también. Yo y la amiga de esa bicha, ella que está allí, miren. Ajá. Ella fue la que se había quebrado el brazo, que la aventó un carro, ¿va? Sí. 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 Sí, yo soy vendedora vieja de aquí. Sí. Ya todas la conocen. Sí, la amiga también. Esto necesita en todos lados. Sí, es que aquí en todos lados. Sí, es que aquí en todos lados. A veces uno se viene a sentar aquí y puy, de la nada sale mi casa porque... Dios proveerá, señores, Mariano, cariño, así es. ¿Ya le salió o todavía no? No, no, no me he salido. No lo puedo encontrar. Yo miro allí cuántas ayudas están ustedes. Sí. Dios lo va a bendecir y le va a multiplicar grandemente porque le dan al necesitado. Yo allí vivo en el kilómetro cinco y medio, ¿aquí está? Ahí vivo usted. Sí. Uy, señor. Mire, aquí lo vamos a sacar que lo llevamos a la Cruz Roja, ve. Aquí ve, no lo puedo hacer en grande. A ella la hace ver, yo seguido peleando aquí con la gente. La Yajaira va. Si usted no quiere la Yajaira aquí va. Yo la quiero. Ella es la... Yo la amo. Ya todas la quiero. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí es donde se lo estaban llevando a él. Sí, para... Lo llevamos al hospital. Echarlo a la Cruz Roja, vamos. Pero allí todavía él podía andar como... Podía andar todavía. Ah, no le había afectado tanto. No, y ahora ya no. Y ahora ya no se mueve. Ya le cuesta demasiado el movimiento. Ya ahorita ya... Solo la voluntad de Dios. Sí. 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 Porque imagínese, estar en un estado vacío, hasta uno mismo le da las demás. Yo un día, mire, veneno quería tomar. Ah. Sí. Sí. Por lo mismo que ya no aguantaba aquí hacer. Y el arroyo horario. 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 Sí. Ese ahí... Que se encargue de nuestro problema. Y todo. Bien duro. Porque no es nada fácil para estar en esa situación. Pero bien duro. Yo le digo, yo le digo a Dios. Lléveselo. Lléveselo. Mire, yo aquí no hay lo que hacerle. No hay dinero para trabajar. ¿Cómo se hace para la alimentación de él? Llevan a orar unos hermanos, le llevan suerito, le llevan cositas ahí. Bien triste. Sí, demasiado triste. Bien triste. Bien triste. Bien triste. También conozco a la Yanira Berri. Allá estuvimos cerquita en el puesto. Ajá. La conoció a la Yanira. Sí. Ella vendí allí también. Sí. Es que ella igual tenía su puesto allá arriba. Sí. Oh. Sí. Así es que ya le digo, mire. Sí. 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 Esa es la zona. Sí. 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 Me he llegado. toda la obra que pueden hacer parece enfermo porque si le digo ahorita el tiempo como ésta está muy delicado muy frega del tiempo y uno por mucho que diga que va a trabajar y que va a tener en esta clase de señor que tenemos que el calde que no lo deja trabajar tranquilo aún sí gracias esperando en dios y en este momento gracias a nuestra subrectora claudio el quiso le envía 10 dólares y le voy a hacer entrega de esos 10 dólares miren aquí se lo estoy entregando en el nombre de estudios se lo va a multiplicar grandemente se va a multiplicar que me le denga que me le dé salud y que me le de guardas para seguir adelante miren cuando me van a hacer la espera de dios abre las puertas de la hacienda porque yo estaba aquí sentado nada más que mire ahora un dolor y está llevo yo me faltan las tortillas quería llevarle un suerito pero ya lo voy a comprar un suerito solo con ese dólar andaba solo para el pasaje prácticamente pero mire y adiós la ha vendido así es amén así es amén así que miren cinco gracias a claudia muchas gracias por estar en su gracias 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 por hacer